Con el fin de garantizar el orden y la seguridad durante esta Semana Santa, 12 instituciones del país destinarán recurso humano y móvil en todo el país, especialmente en los principales centros de atracción turística, religiosos y centros comerciales. Para ello se tendrá un trabajo coordinado entre 12 instituciones. Este recurso estará disponible en los lugares prioritarios de intervención establecidos como zonas playas en el Pacífico Sur, tales como Dominical, Ventana, Zancudo, Pavones, Hermosa y Bahía Ballena. Los sobrevuelos del Servicio de Vigilancia Aérea se mantendrán en el Pacífico Sur, aunado a los vuelos ambulancia. Por su parte, guardacosas y policía de fronteras efectuarán patrullajes marítimos, así como en ríos y canales, mientras que la Policía de Tránsito estará ejecutando operativos dirigidos a la población meta de alto riesgo. Y la población penitenciaria mantendrá activas sus operaciones en el sistema institucional cerrado, siendo vigilantes y garantes de la seguridad en estrecha coordinación con los otros cuerpos policiales. En sectores costeros y en Pérez Celedón, la unidad canina prestará colaboración en la medida en que las capacidades operativas así lo permitan. Todas las instituciones involucradas desde Ambiente, Salud y Seguridad, entre otros, estarán apoyándose en los diferentes operativos. Es importante que la población no baje la guardia, pues el país sigue en pandemia. Las mismas conductas que nos llevaron al descenso se deben seguir fomentando, como el lavado de manos, distanciamiento físico y uso de mascarilla.